Automatic Holster presenta fundas antiurto automáticas de nueva generación realizadas en materiales irrompibles y disponible para multitud de modelos a la venta en todo el mundo Automatic Holster modelo AH Walter P99 o WP99-P2000 Podemos ver que introducimos el arma en la funda y ya queda bloqueada completamente con su seguro combinado Para extraerla de fin de servicio con cartucho entre cámara basta con pulsar la palanca y bajar unos milímetros El sistema de tercer seguro o super seguro bloquea completamente la pistola y hace imposible su salida de manera involuntaria Y el Automatic Action simplemente empuñando la pistola en funda y tirando hacia abajo se desactivan los seguros y el arma sale montada y alimentada Automatic Holster Fundas antiurto automáticas de nueva generación 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 Fundas antiurto automáticas de nueva generación